Superliga Europea, ¿su posición? ¿Barça dentro de la Superliga Europea cuál es? Yo creo que la Liga Europea se carga el negocio del fútbol, que es una cuestión solo de dinero. Pero es una opinión muy personal de lo que he ido viendo de lo que ha salido. Tampoco tengo una información en profundidad de cómo va a estar organizada la competición. Pero estoy más por eso de que, a ver, no todo es el dinero, porque a lo mejor pensando en ganar mucho dinero llegará un momento en que te vas a cargar el negocio, te vas a cargar lo que es el fútbol, las esencias del fútbol, este deporte tan bonito que sirve para que una comunidad esté orgullosa de su equipo, para que hayan unas relaciones muy bonitas. Y yo creo que la Superliga se la podría cargar. Yo creo que hay soluciones alternativas, como podría ser, por ejemplo, un Supermundial de Clubes. alternativo cada dos años, alternativo al Mundial de Selecciones. Y bueno, lo que pasa es que, claro, hoy por hoy no lo tengo estudiado a fondo. Pero me inclino más por esta opción que no por la Superliga.